Hola amigos, buenos días. Bueno, aquí estamos de nuevamente. Ustedes ya sabrán qué casa es la de acá. Aunque, no, eso no. Aunque ya saben de que estamos aquí presentes, pues iba a decir algo, pero yo creo que son metidas en algo atarantado. Va, que tal son fuertes, va. Fuertesísimo, por cierto. Fuerte está el sol. Cabeza duele. Ya se me puso la mano. Piel caliente. Me duele el estómago, duele. Vicenta, entrega. Suscriptor de parte. Todo al revés, va. Bueno, me voy a ir de acá porque este enfoque como que no está bueno. Aquí se ve un poco más. Está súper caliente. Mano, quema. Caliente está. Hola amigo. Bueno, Katy ahí se quedó porque ella se ocupaba buscando una conversación. Ah, muy bien. Ah, muy bien. Ahorita ella está ocupadísima. Hola. Buen provecho. Ay, gracias. Yo lo compré otra vez y me salió bueno. Va, va, va. No lo vamos a dar. Gracias, doña Vicenta. Bueno, doña Vicenta, a ver la juvecita su presencia. Yo creo que ya estoy hablando bien otra vez. Como está, mucho gusto. Bueno, esta plancha viene de Patio Suscriptor Anónimo de California. Entonces, él me dijo que posiblemente después le mande ya para ayudarle para hacer lo que es su... ¿Cómo es polleto o plancha? No sé, no sé, no sé, es polleto o plancha. Sí, es polleto. ¿Saben qué es lo de las manchas? ¿Qué es lo que se dice? Ah, qué lujo. Para planchar la ropa. Para planchar la ropa. Porque mi niña está muy arrugada en mi camisa. ¿No lo hace muy arrugada? ¿No te lo creo? No, bueno. Está bien. Bueno, ¿qué le tiene que hacer con Suscriptor Anónimo de California? Bueno, muchas gracias a esa persona, ¿verdad? Todo ese buen corazón de ver mi polletón que está así, ¿verdad? Y gracias a Dios que tuve esa confianza de comunicarse con ustedes, ¿verdad? De mandarme esa planchita para mi polletón. Y que Dios me lo bendiga donde se encuentra, ¿verdad? Y a toda su familia. A toda su familia. Y bendiciones a todas las personas que van a ver, ¿verdad? Y que les guste estos videos que andan haciendo ustedes, ¿verdad? Y bendiciones a todos. Oye, Vicente, la pregunta, ¿cómo le ha servido a la cocina a Caliaba? Sí, pero mire cómo está un mal. ¡Ay, sí! Ah, sí, eso fue lo que me dijo el suscriptor. La verdad es que él me dijo que había visto que se le había ahumado un poco la lámina. Entonces él iba a apoyar ahí con la plancha y con el polletón o la base, no sé qué es lo que va en la plancha. Sí, es como polleto. Cabal le mandó mil quetzales, Cabal ahí para la... Mil quetzales costó esa cosa. Es cara, yo pensé que eran baratas. ¿Verdad que sí? Sí, porque primero me averigüe el precio. Ah, bueno. Porque una más chiquita vale 600, pero solo el de dos son mías. ¿Esa de tres va? Pues de tres porque solo dos son mías no cabe el agua para calentar. Para calentar el caldo. O bien. Esa está bonita. No, pero el de dos no mucho funciona. Bien funciona. Depende del uso. Pero no, como esa puede ser la chiquita para un huevito. Todavía no la funciona la abuela cambiando. O agua al vida. Bien, esa está bien bonita. Porque trae una grande, una pequeña y una mediana. Ahí trae para poner doña Vicenta, pero ahí se puede, ya no necesita comar, ahí se puede toquear encima de eso. Pues a ver, estoy viendo, ¿no? Bien. No. Mi abuelita toqueaba así. Sí. Bien, hombre. Mi abuelita toqueaba así. Solo se le echa cal a la orilla de esa, ¿cómo se llama? En serio. Sí, ahí. Si no, ¿no? ¿No se le toqueamos? Ah, en serio. Sí, así toqueaba. Ahí está, ajá. Ahí está, para que se rellenen los ojitos, ve y no sale el chiflón de humo. Aquí se rellena con calma. Y como siempre, al comer se le echa calma. Ajá. Ah, yo por qué lo miraba bien grueso. No, no, si es de calma. Si vos dijiste ahorita que estaba viviendo. Para recalentar contigo, bueno, también. Si vos dijiste ahorita que estaba viviendo es porque disipa bien el calor. Bueno, pues, está bonito. Me sigue gustando, ¿eh? No, miren que mi abuelita tenía así uno larguito, así, ve, como de aquí para acá. Como de aquí para acá. ¿De cuántas hornillas? De cuatro. Como de cuatro o cinco hornillas. Seis, ha de ser. Como de aquí para allá, ve, así, ve. Ah, sí, de seis. Yo no le metía, metí leña a mi hijo, así, le metía yo la leña, así. A mí uno, una puertecita. Ajá, en la escuela había de yesta. Y mirá que mi abuelita hacía así, ve, pero mi abuelita me hacía unas tortillas de trigo. Ajá, uno así, ve, y me los daba con leche. Ja, qué rico, ¿eh? Sí, sí. Ajá, pero ellos, como ya se me daban trigo, ellos mismos lo iban al molino. Pero era como dulce la tortilla, vean, rico hasta allí. Por cierto, ya nunca la volví a probar, pero eso estaba bueno. Qué barbaridad. No, pues qué bueno aquí. ¿Ves la tortilla? Sí. Ahí está bueno y no ya no usan los comandos. Ah, bueno. Sí, ya no usan los comandos. Ajá. Y por recantar, todavía también está metiendo una mano entre los brazos. Ahí. Sí. Ahí se pone el calentamiento. Y lo bueno que trae, trae la tornilla acá, el tamaño de la olla que se pone aquí, se saca eso. Miguel, la cosita para quitar los... La barrita. La barilla. Barilla, ajá. Esa es la prancha que se me mandó para sacar esto. Ajá, para que uno no lo saque con la mano, porque si lo saca con la mano, entonces está súper caliente. Sí. Mire qué bonito. Qué bonito. ¿Quién es el suscriptor que se lo mandó a doña Vicenta o no sé? Anónimo. Es anónimo. Ah, anónimo. Muchas gracias, anónimo, por tenerte buen corazón aquí y ayudar a doña Vicenta, va. Igual a todos, muchas gracias por lo que le hicieron todo esto, va. Y gracias también por esta de la hornilla que va a tener de tu... Mucho a quién le llamamos Poyetón o cómo... Sí, Poyetón, ajá. Sí, Poyetón, ajá. Porque el molendero es para aguardar la masa. Sí, ajá. De igual manera, muchas gracias, va, por mandarle este gran regalote aquí a doña Vicenta. Ay, por cierto, ahí viene el cuento para... Ajá, eso, ve, decía yo. Entonces le pongo así, ve. Sí, se le pongo el pelo cállate. Ah, esa es esa... La varita mágica. Sí, la mía. Levanta ahí. Ah. Háganos una demostración de su superpoder. Mira, pues es una demostración de estos nunca antes viste en ningún otro país. Oh, chingó. No, es del otro lado. Ah, pelón, pelón, pelón. Chingón. Ajá, sí, ve. Y de ahí se quita el otro. Ahorita quita el otro. No, hombre, los mismos, de la misma barnilla. Oh, chingón. Saca la barnilla, qué lindo. Saque el otro de la misma barnilla, miren. Con la mano, miren. Cuéllelo con la valla ahí, está bien. Y si la valla es más grande, entonces se le quita el otro. Se le quita. El otro redondo. O sea, cada redita y con lo caliente, o sea, usted lo pone en el pack. Usted lo pone en el pack. Y como de baño. Los que no se han acostumbrado, le cuesta acostumbrarse. Verdad que si su mamá tiene, va. Porque luego siente miedo meter esa cosa, ve y sacarla. Yo pensé que había que hacerle puta puta. Me dio miedo una vez con su mamá. Ah, que sí. ¿Vos tenías ese? Sí. ¿Tenemos? ¿Tenemos? Sí, tenemos, pero de una, no más. Solo un cuadro de estos, de la gana. Va, pero va a caer, te tortillas también. ¿Te tortillas? Sí. Sí, o sea, se rellenan esas cositas, ve. Solo se limpia con cala, así va. Eso sí que se raspa. Yo pensé que había que hacerle punta esto que en ti tenía. No, era eso. O sea, Vicento tenga la varita mágica, pues, es suya. Eso es suyo. Ah, no lo voy a perder. Y entréguele la llave. Esto no se va a perder porque, porque esto sin niñezas no se puede sacar uno ese. Yo no es por la ley, no se puede sacar. Se quema uno. Con un palo también se puede, pero las grandes, ahora las pequeñas no. ¿Sabes eso para acá, Ana Karin? ¿Ah? Es nomás de agarrarlo y ahí sí ya lo puedo agarrar con un trapito, digo yo, porque. A mí me iba a pasar así con las niñas pedantes. ¿Ya se salió? ¿A qué sí? ¿Usted, tía, y con qué se taque esto? Sí, la verdad, lo que tiene que hacer es mover esto de ahí. Y porque, tal vez, se le va a hacer la base ahí para poner eso. Ya con eso ya no tienes que usar ese, así, tanto. Porque ya con eso, ya, cuando se le hace el folletón, ya se le deja un tubo así y se manda directamente para el otro cuarto para que llegues todo el grupo allí. Ay, no, doña Vicenta, así ya. Yo sí, para que el grupo entre ahí al cuarto y hay que quede botonado. Ya cuando ellos entran adentro, dicen, ay, está nublado, está cayendo de hielo. Y no para respirar. No, y quedan bien adentro. Con eso no. Ay, ya está adelgazando. ¿Qué pasa yo diciendo? ¿Por qué está adelgazando? ¿Los amores o qué? Me quitaste la palabra en la boca del amor, Líbal, yo no te la estaba adelgazando. ¿Cuál es el día que va a hacer masa? ¿A pie? ¿Puesta bajar? Ah, por eso es entonces. El amor. El amor, el amor, el amor. Ah, no es el amor. Son mis hijos, Dios mío. Son mis hijos. Porque les tengo que hacer la comida. Por dentro del amor. Por dentro del amor de mis hijos, ahí están. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco niños. Cinco amores. Yo por eso no voy a tocar aquí a ver si alguien me da. ¿Adiós cuánto pescado es? ¿Qué comas? A ver quién va. A ver a quién le nace. Yo llevo el papón ahorita. A ver. A ver a quién le nace regalarles. No, ni la vera. Un coponí. Mira la vera, Lissi. Aunque sea todo así, el pan lo que me regaló, yo me lo toco. Va a querer un pescado así. Si, si descansa, no lo va a... A ver, hijo. No lo van a terminar para ver. Nada de mierda, no quiero querer nada. Mira, se queda viendo para otro lado. Lo ignoran. Romario ha sido ignorado. Ah, pobrecito. Ah, pobrecito. Y Cotto le da la espalda. Mira, porque el carne de pescado es bastante saludable. Y bien rico. El carne de pescado es muy bueno, porque si te hagas un respiro, te morirá en el ritmo. Ah, por eso me da miedo. Bueno, vamos, te voy a ir a amar. Vamos a ver. Todavía vamos a ir a la biseta. ¿Los vamos a ir a la biseta? Vamos a ir a la biseta. Vamos, ¿liendo? ¡Va! ¡Va! Miren. Dice, miren. No, no estoy lleno, no estoy lleno, yo voy a salir. Yo también, yo también. Ah, ¿ya? Qué rico. Ahí está tu pedazo. Ya sí, se está queriendo la biseta. ¡Mira, no, no! Bueno, Romario, vas a comer una langosota, ¡ah! langosota, va. Yo pensé que eran chiquitos. Lo que pasa es que eran chiquitos, pero tan grandes. Tienes que ir con las espinas así. No, porque si vos la agarras aquí así... Solo la agarras. Gracias, gracias. Yo sé que tiene limón ahí, jabón para... ¿Limón? Para ver cómo se pone pescado aquí. ¿Quién quiere comer pescado aquí? ¿La Luchi quería pescado? Luchi quería pescado. ¿La Luchi? La otra cosa es pescado. ¿Tienes limón ahí así? Sí. ¿La Luchi? Ah, gracias. ¿No tiene limón? No. ¿Tienes limón? Doña Vicente, ¿entendrá de limón? ¿Está? ¿No lo sabe? No, yo le pedía pescado en las cosas, pero la verdad que estoy alegre. Todo desde ahí sigue. Nada de limón. Es que yo quiero limón. Esos son mamones. Y yo sí quiero abajo, Mario, a ver qué pasa, extraño. ¡Ah! ¿Qué es esto, doña Vicente? Ni le tiró. No le tiró. No le tiró. Nadie, la Luchi quería pescado eso. Quieren agua pura. Agua pura, regla. ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Qué bueno! ¿Cuál es la ley, doña Vicente? Yo no he visto la ley, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Con permiso, doña Vicente. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Pero no hay hielado, ¿por qué no hay hielado? ¡Ay! ¡Ay! Se cayó una. ¡Ah! ¡Qué bonita! Con permiso. Voy a abrirte, que son los que quieren en curiosidad. Mira. Voy a sacar la Luchi, quiero una. La Luchi quiere una. Pero yo miro que no tiene mucho frío. Mira. Depende a cuánto. Mira. ¿Mete la mano? Ah, no. No está nadando. No. Espérate. Vamos a ver si tiene. Déjalo a uno. Que enlade un poquito, nada más. Porque no está nadando nada. Tibias están las bolsas de agua. Ahí está. Súbale un poco más. Otro poquito. Muy bien. ¡Ay! Qué bonita está la refri de doña Vicenta. Gracias a Dios. Ve, doña Vicenta va teniendo sus cositas poco a poco. Pero no, es que este es el mismo para los dos. Ah, bueno. Ahí está bien. Ahora sí. Ah, hoy sí se siente. Hoy sí se siente. ¿Ya se siente frío? Ya la van a tocar ahí ahora. Ya la van a tocar ahí. No, lo que pasa es que no estaban nadando. Es que esta tiene... Lo cojan... Sus grados. ¿No lo cojan a meter agua? No, no, pero... Pero cada cuánto la encienden. No van a estar moviendo. Sí esperábamos las 24 horas para el otro día que la canción va a estar encendida o no. No. Bueno, ahí está. Felicidades por un lado. No me digas. Y muchas gracias a la suscriptora porque ella se había comunicado. Ya sabía yo que le iban a mandarse. Bueno. Esperaron un rato para conectar a la red, pero ya dicen... Ah, va. Un día. Un día. Ah, entonces sí. Excelente. Bueno, entonces vamos a dejar este video hasta acá. Nos vemos en el siguiente. Bien. Un día. Un día. Un día. Un día.